Yo sé de una estuvo en el Museo Militar de Valencia hace unos días y me llevé una sorpresa increíble al encontrarme con referencias a algunos músicos militares cuya vida y tumba ya hemos explorado juntos en este canal. Me acordé de figuras como Federico Chueca, Francisco Alonso y Miguel Asín Sarbo, quienes dejaron una huella imborrable en la historia musical de España. Pero eso no es todo, mientras exploraba me encontré con la fascinante historia de otro gran compositor que estoy segura que muchos de vosotros conocéis, Ruperto Chapí. Este nombre es sinónimo de la zarzuela española y aunque sus restos ahora descansan en su villena natal, tuve la oportunidad de visitar y grabar su antigua tumba, un lugar que guarda muchísima historia. Chapí fue un auténtico maestro con obras como La Revoltosa y El Tambor de Ganaderos, que siguen siendo pilares de la música española. Mañana os llevaré a conocer este lugar especial y os contaré detalles curiosos sobre su vida, su obra y cómo su legado ha perdurado a lo largo de los años. Así que si te apasiona conocer las historias detrás de estos grandes nombres y descubrir los lugares donde descansaron, no te puedes perder el próximo vídeo.